Quiero cerrar tu capítulo barrio final Porque todo se fue y casi nada quedó Solamente una herida más Voy a seguir intentando dejarte atrás Sé que no será fácil la soledad Después de haberte dado tanto amor Todo se va desvaneciendo entre tú y yo Se va nublando el cielo en esta habitación Está lloviendo sobre mí Tanto dolor me quiebra la razón Se parte el alma en dos Sobreviviendo Siendo las heridas que me dejó tu amor Iré sobreviviendo Buscaré la salida Para volver a ser lo que yo fui Aprenderé cómo olvidar Y así yo iré sobreviviendo Voy a volver Voy a recuperar Cada lágrima que derramé por ti Serás tú solo un recuerdo más Voy a salir de ti Voy a salir de ti Buscaré en otra boca lo que perdí Seré tan simplemente un delirante Bajaré de piel en piel Para olvidarte Para revivir Para poder seguir Sobreviviendo Sobreviviendo Cerrando las heridas Que me dejó tu amor Iré sobreviviendo Buscaré la salida Alejándome de ti Iré sobreviviendo Cerrando las heridas Cerrando las heridas Que me dejó tu amor Iré sobreviviendo Buscaré la salida Para volver a ser lo que yo fui Aprenderé cómo olvidar Y así yo iré sobreviviendo Sobreviviendo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cerrando las heridas Que me dejó tu amor Iré sobreviviendo Buscaré la salida para volver a ser lo que yo fui Aprenderé cómo olvidar y así yo iré sobreviviendo